¿Cuál es su nombre? Margarita Pérez Domínguez para servirte. ¿Y? Bernabé Gutiérrez Núñez. Margarita y Bernabé, platíquenos cómo se sienten después ya de ser vacunados. Pues bien, ¿no? Con más seguridad, ¿verdad? Que no vamos a dejar de bajar la guardia, como dicen, ¿verdad? Pero muy bien. Tenemos que estar a la vanguardia para no caer en este virus. Y a nuestra edad, pues tenemos que más protegernos. ¿Desde a qué hora se formaron? ¿Cómo fue? ¿Qué crees? Fueron muy amables todos. O sea que sí, rápido, porque de hecho querían que nos fuéramos a Batis, ¿no? Pero como es su vehículo de mi esposo, es que... Y ella, pues, me maneja cuando es lejos. Como ya no puedo ver tanto bien, entonces ella maneja. Le digo, vámonos los dos. Y sí nos dieron el servicio ahí. No inmediatamente, nos mandaban al Javier Batis. No llega, le digo, ¿sabes? Estuvimos un ratito y llegó una señorita, ¿verdad? Espérame un tanto, vamos a... Vamos a este... Voy a ver cómo podemos hacerle pa' qué entre. Y sí, menos de cinco minutos ya entramos por acá. No, ahorita estábamos allá afuera como diez minutos, ¿no? Parados. Y ya pues ya nos dieron atención. ¿Y de qué colonia son? De la Colonia Cumbre de aquí. Sí, estamos cerquitas. Entonces fue todo muy rápido. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a los servicios están muy bien organizados. Le dejemos a terminar. Gracias a Dios, sí.